Oscar Basip, le pide por favor, bien fácil, acá adelante, saludo, chayo, quítese su cinta. ¿Qué le haces a tus cintas? De acuerdo. ¿En dónde? En mi recámara colgada. ¿Colgadas? Ok, está bien, bien, manos arriba. ¿Qué le haces a tus cintas? Un aplauso para Oscar. Lo logramos, ¿verdad? Ahí está. Bien. Jorge Lomas. ¿Me pide? Saludo, chayo. ¿Qué onda? Muy bien, su cinta. Yo tengo mis cintas, todas mis cintas, las tengo guardadas. Desde mi cinta blanca, fíjense cuántos años tiene ahí guardada. Y tengo mi cinta negra. Este, yo hice mi examen en 1985. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo? 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 Yo lo hice en la tarde, tú en la noche. Sí, fue así. En México, ¿no? Ah, no. Y ahí tengo todas mis cintas. La cinta negra me la dio el profesor Winnie. Y es la que, bueno, esta es del profesor Winnie. Izquierda. Pero ahí la tengo guardada, ya está toda rota, casi. Vamos arriba. Gracias. Casi le doy. No le digo. Perdón. Listo. ¿Quién? ¿Diniciarles? Gracias. Gracias. ¿En qué se diferencian? ¿Tienen una leyenda ahí? Aquí. Ajá. Es su nombre. Y aquí Segundo Dante. Es el grado. El Instituto Taekwondo Olímpico de México. Es el nombre de nuestra organización. Vamos arriba. Vamos a ir. Bien, saludo. Chayo. Felicidades. Felicidades. Manuela Garcón. El hijo del profesor. Saludos. Chayo. ¿Cuántos años tienes? ¿A los cuantos años fuiste cinta negra? 8 ¿Es tu primera cinta? Ah, era roja negra, ¿no? Sí Ahí la tienes ¿Ah, sí? Muy bien Pues hasta los 4 años 3 El tiempo pasa, profesor Sí Mantengo joven Eso está Saludos Saludos Y el profesor José Luis Morales Saludos Claro ¿Cuántos años llevas de cinta negra? Un año después de unos 7 7 o 8 Por ahí va 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 Ya dice ¿Arigo? Muy bien ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Empezaste? No Ya tengo que entrar Bien Bien ¿Aquí? 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 No puse a colapsar todo un poco. Listo. Saludos. Saludos. En cuatro añitos. Es que es bueno, si se llega a ver desde allá. Es 2012, dice, el registro de la escuela. Para que ustedes sepan, sobre todo los papás, los alumnos obviamente. Está debidamente registrada. Así que como debe de ser, esto es importante. Bueno, para empezar que sepan con quién entrenan sus hijos. Y aparte, ya los que son cintas avanzadas, que van a un selectivo, por ejemplo, para sacar la selección y todo. Si no está este registro, si no están registrados así, pueden ir al selectivo y a lo mejor se quedan en la selección. Para empezar ya no los dejan competir, pero si llegaran a competir y que hubiera chance, no pueden estar en la selección, los echan para afuera. Si no está este registro. Entonces, esto es obviamente requisito y parte de todo el papeleo y todo para la escuela del profesor. Pero esto es para ustedes también, que sepan en dónde están estudiando y que estén seguros que están en un lugar debidamente registrado. Lo pueden checar en internet, está la página, que es la asociación. Gracias para que la pongas aquí. Entonces, cada año se paga un registro. Luego por eso les piden lo del CIRREX. También es un requisito de la federación. Y ahora la federación se ha puesto súper exigente. Ya no es como antes que pongo mi organización, se me ocurrió hacer mi escudo y lo pongo por ahí. Ya no, ya te piden lo que corresponda para manifestar lo siguiente. Que mediante este escrito, hago del conocimiento a la ciudadanía en general del Distrito Judicial de Zacapuasta, Puebla, que el supuesto Instituto de Taekwondo denominado Guepardo, simuladamente afiliado al Instituto de Taekwondo Olímpico de México, ubicado en las instalaciones del albergue del Instituto Mexicano de Seguro Social de esta ciudad, misma que está dirigido por el aparente profesor de Taekwondo, José Víctor Flores Hernández, dicha persona es excluida definitivamente del Instituto de Taekwondo Olímpico de México. Por ser una persona indisciplinada, además de no cumplir con los reglamentos de la Federación Mexicana de Taekwondo, de la Asociación Pulvera de Taekwondo, así como del reglamento interno del Instituto que dignamente represento. Por tal motivo, el mencionado ciudadano José Víctor Flores Hernández, tiene prohibido impartir clases de Taekwondo utilizando los logotipos o escudos de las instituciones mencionadas con anterioridad, así como en cualquier tipo de propaganda o publicidad de su apócrifo Instituto de Taekwondo denominado Guepardo. Y si dicha persona continúa con su indisciplinada actuación, se procederá jurídicamente en su contra. Así mismo manifiesto que el único que puede impartir clases de Taekwondo y está avalado por asociaciones precisadas es el profesor Manuel Alarcón Rodríguez, cinta negra, sexto dan, mismo que cuenta con los registros y apoyos correspondientes dentro de esa disciplina marcial en la República Mexicana, así como en el Estado de Puebla. Aguantemente, ciudadano profesor Guillermo Magfadran Ávila, cinta negra, séptimo dan, presidente y fundador del Instituto de Taekwondo Olímpico de México en la República Mexicana. Aquí está el oficio. Y qué bueno que está aquí el hijo del profesor para certificarlo y más que nada para darle fe de lo que se está haciendo. Y tú ya te dices de cuenta cómo está esta situación con este sujeto. A partir del día 3 de septiembre, este individuo está fuera de lo que es el Instituto de Taekwondo Olímpico de México. Y si este individuo sigue dando clases, está cometiendo fraudes en contra de la ciudadanía, en contra de los padres, en contra de los niños, en contra de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!